Bienvenidos todos a nuestro canal nuevamente, a uno de nuestros canales de Agriminilla donde nos hacen el favor de estarnos reproduciendo a través de YouTube en nuestro canal. Entonces el día de hoy hacemos una pausa, seguimos hablando de los agaves y hacemos una pausa. Una pequeña pausa para felicitar a una de las personas que hizo posible Agriminilla, más bien que ayudó a impulsarlo. Entonces el día de hoy a nombre de Agriminilla y a nombre mío como director de Agriminilla quiero expresar mi mayor agradecimiento al doctor en ciencias Héctor González Hernández. Actualmente hoy en este año recibe el premio nacional de sanidad vegetal. Nuestras más sinceras felicitaciones, sabemos que el gobierno y las personas que hicieron el dictamen hicieron una gran y acertada elección. Qué bueno que hoy en día se reconoce el arduo y grande trabajo de años de Héctor González Hernández que omití ahorita decirle al doctor, porque lo considero un gran amigo, ya más que doctor. Entonces, ¿por qué le agradecemos a él en Agriminilla? Pues porque nosotros llegamos a la Universidad Autónoma de Chapingo. Llegamos con cero conocimiento prácticamente del agave. Creíamos casi como mencionan de que el agave casi no más habría que plantarlo. Conocimos ahí a muchas personas importantes que en la cuestión de agaves era todo un equipo. Definitivamente cuando conocimos al doctor Héctor empezamos una parte formativa totalmente impresionante. Fue todo un honor estar trabajando con el doctor Héctor González desde el año 2008 en enero. Bueno, para eso interrumpimos hoy un poco. ¿Y por qué dirán qué importancia tiene eso? Bueno, búsquenlo en línea, busquen sus plataformas, sus perfiles que tengan. Parece que no tiene muchas redes sociales, tiene mucho trabajo más bien. Es lo que él siempre tiene. Anda, es una persona que todo el tiempo anda incansable. Me encanta al agave, al aguacate. Tiene muchas ocupaciones. Entonces, pero sí lo van a encontrar muchas de sus publicaciones del doctor Héctor. Y mucha información, pues casi toda es gratuita porque él trabaja para una institución donde es pública. Entonces en Agriminilla la razón de agradecerle es porque nosotros gran parte de lo que hemos aprendido se lo debemos a este, perdón, a nuestro amigo Héctor González Hernández que fue quien nos enseñó tantísimo de la fitosanidad. Un hombre que enseña la fitosanidad haciendo. Un hombre que nos enseñó a ir al campo, a andar ahí entre las espinas, que suda. Y ya no es relativo a eso, sudar la camiseta. Suda de verdad trabajando. No es una persona teórica. Con el respeto se merecen los teóricos. Por ello, para nosotros fue un gusto haber estado como en lo personal, que soy el director de Agriminilla. Es un orgullo de poder saber que él es el Premio Nacional de Sanidad Vegetal debido a que desde que nos enseñó él la parte de fitosanidad nos encariñamos con esa parte y desde la maestría, el doctorado, hemos trabajado con él de cerca. Y pues bueno, como lo dije en algunas redes sociales, gracias a Héctor González, a nuestro amigo el doctor Héctor González, es que el Estado de Guerrero tiene algunos escasos profesionistas en fitosanidad de agave. Casi, me atrevería a decir que casi todo el que trabaja en fitosanidad en el Estado de Guerrero o fue su tesista, o fue su alumno, o derivado a través de mí o de nosotros, más bien de Agriminilla, llegó y se formó en Agriminilla en algún punto y gracias a eso se cuenta con más personas. Bien lo he reiterado, muchachos. Hay que especializarse. Hay que aprender fitosanidad de agaves. Ya vieron cómo viene el boom, la cantidad de agaves y va a haber muchos problemas, bueno, no va a haber, existe muchos problemas fitosanitarios. El doctor Héctor está lleno de trabajo, entonces necesitamos más gente en el país y sobre todo en el Estado de Guerrero, que está prácticamente sin investigadores en fitosanidad del sector público. No tiene, me atrevo a decirlo. Entonces tiene en otras áreas, pero en la parte de fitosanidad avanzada, especializada, no los hay. Y ojalá los haya y me escriban. Sería un placer poder saber que sí existen e interactuar con ustedes, porque para eso estamos, para estar generando información de utilidad. Eso fue lo que aprendimos del doctor Héctor, a generar información, información práctica, información útil y directo desde el campo, no tan teórica. Entonces en este video era para eso, para felicitarlo. Cuando vea este video, esperemos que le dé mucho gusto ver, que aquí pueden ver una de nuestras plantaciones de Agriminilla. Entonces aplicamos mucho de lo que hemos aprendido con él. No todo, porque desgraciadamente fue poco el tiempo que hemos estado con él. Estamos desde el 2008, apenas 13 años. Él tiene seguramente más de 20 en el agave. Una persona con un arsenal de experiencia. Lo comento porque luego a veces me dicen, ¿qué es esto? Les digo, soy un ignorante en esto, tengo solamente 13, 14, 15 años o más. Les digo, consulten a un experto. Entonces a veces lo mandamos con él. Es un insecto a veces muy extraño, no lo conocemos, no conocemos su mecánica. Y a veces él los puede ayudar o algún otro de sus colaboradores. Que tiene un gran equipo de trabajo para todo lo que es fitosanidad. Entonces en el día de hoy, pues no nos queda más que felicitarlo. Y darle las gracias de todo lo que hemos aprendido con él a través del tiempo de todos los insectos. Y pues estamos al día y trabajando a través de diferentes formas. Nosotros ya estamos más en plataformas, en redes. Entonces trabajando la parte de la fitosanidad del agave. Que por cualquier cuestión que ustedes quieran llamarle. Estamos pues desde la iniciativa privada. No nos fue posible desde el sector público. Pero estamos orgullosos de estar en la iniciativa privada. Porque de alguna manera nos permite trabajar a otra manera. Y generar información y servir a un poco más de un público. Considero que más amplio. O un público más, a veces un poco más interesado. Entonces, o más que está más enrolado o más metido en la fitosanidad. O más interesado. Y entonces, pues en esta parte nos queda pues solo eso. Decirles. Y este bueno. Ahora para que. La última parte. La última parte es que México sigue teniendo. Como lo decíamos. Ya tiene un premio nacional de sanidad vegetal. Que se dedica al agave. Sin embargo. Ojalá y esto sirva para la juventud. Y que hoy en día estudie agronomía. Y opten y valoren cuando van a hacer sus tesis. Con todo respeto que se merecen las instituciones y los productores. Esas tesis son un consumo de energía. Son un consumo de presupuesto. Son un consumo de un montón de cosas. A veces hasta de insumos. Ojalá. Y siempre pongan en la balanza. La aplicabilidad. La pertinencia. Y la utilidad de esas tesis. Es decir. Vamos a. Le llaman ellos. No le llaman así. De ser los muchachos. Se levantan los pasillos. Vamos a estresarlos con la tesis. Si los van a estresar. Que sea para bien. ¿De quién? Del estudiante. La institución. El mismo académico. Porque genera publicaciones. Y las publicaciones. Sabemos que la mayoría les va a generar rentabilidad. Sobre todo los que están en el sistema nacional de investigadores. Que es otra historia. Pero sobre todo que le sirva a quien paga a las instituciones públicas. Que es el pueblo. Y entonces que sirvan a algún segmento de ese pueblo. Si eligen aguacate. Que sea algo aplicable. Si eligen agave. Es la invitación a valorarlo. Vean cuánto problema hay en agave. Cuántas necesidades hay. Sobre todo en nutrición. Veo mucha deficiencia. En fitosanidad. En la parte de fitopatología. Hay quienes están dedicados. Pero sigue habiendo un alto déficit. Pues hay mucho agave en México. Y sigue habiendo muchos problemas fitosanitarios. Entonces. La invitación es a que la gente. Los estudiantes y los profesores de las universidades. Y ahora sí que a lo importante. En especial. Los que están en posgrado. Con importantes becas. Como no lo vamos a negar. Como estuvimos nosotros. Entonces. Si tienen becas importantes. Y si sus profesores pertenecen al sistema nacional de investigadores. Y reciben importantes estímulos. Pues deberían aportar. Incongruencia. Importantes. Investigaciones. Aplicables. Prácticas. Generan utilidad. Tangible. Y de ser posible. Alguna pequeña innovación. Yo sé que no es sencillo innovar. Pero yo conocía. Era donde. Donde. Digamos. Lo conocaba. Mucha gente que innovaba. Entonces. Esa es mi sugerencia. Ahora. Que si no van a. Ya que si hacen su tesis. Y le hacen un tema que les interese. Por ejemplo. Los agaves. Pues van a salir. Y a lo mejor no van a encontrar empleo. Que creen. Hay un alto desempleo. Si hicieron una buena tesis. Para que quieren empleo. Muchachos. No lo necesitan. De tan emprender. ¿Y en qué? En lo que hicieron su tesis. Seguramente leyeron. Muchísima información. Muchísimos libros. Eso fue la inversión. Por eso les decía. De elegir una buena tesis de investigación. No solo cumplir las expectativas de su profesor. Lo que él quiere sacar. Con el merecido respeto. Que se puedan merecer. Porque cada quien puede velar. Por el lado de sus intereses. Pero aquí la idea es. Un ganar. Ganar. Como hay un exitoso libro. En la Universidad Autónoma de Chapingo. Entonces. Es que la balanza. Este pareja. O que sea. Ganar. Ganar. Y su tema de tesis. Les dé trabajo. Que digan. Yo tengo. Dice mi tesis en agave. Y soy muy bueno. Le puedo controlar el picudo. Séanme que va a tener mucho trabajo. Que alguien diga. Oiga yo soy experto. Conozco todas las malezas. O casi todas. Y sé mucho de agroquímicos. De insumos. Sé estrategias de malejo. De malezas. En agave. Seguro tendrá trabajo. O que alguien diga. No. Yo soy experto en fitopatología. Y no nada más en estructuras. Yo voy al campo. Muestreo y le digo. Para en pocos días. Que enfermedad es. Y como manejarla. De manera integral. Y dinámica. E inteligente. Entonces. Esa gente. Le va a sobrar trabajo. Los demás. Que aprendimos lo básico. Debemos de evolucionar. Se llegó el día. De aprender. A desaprender. Para aprender. Ya no. Nos va a funcionar lo viejo. De aprender. Libros. Viejos. Y por último. Manténganse actualizados siempre. Si en algo van a invertir. Que sea en su mente. Claro. O sea. Todo el mundo tiene la libertad de invertir. En miles de distractores. Pero si desean invertir en algo. Que sea en su mente. Su mente. Les va a ayudar a aterrizar. Productos. Como por ejemplo. Invertir en un cultivo. O si no tienen dinero. Generar una buena propuesta. Para alguna persona. Que tenga el capital. Generar sinergias. Y miles de cosas. Y quien decir. Y quien decida. Seguir en la academia. Pues no me queda más. Que decirles. Que también. En lo personal. Yo no tuve ese camino. No fue muy para bien. Pero en la academia. Así como el doctor Héctor. Que le sirva de inspiración. Muchas personas. En especial. Los premios nacionales de sanidad vegetal. Y muchos otros. Que posiblemente. En los próximos años. Van a ser premios nacionales de sanidad vegetal. Han desarrollado hasta más de 20 años. Una cantidad de información útil para los productores. Entonces. Si deciden la academia. Ojalá y decidan un tema. Y se dediquen años a ello. Y hasta agotarlo. Digan. He acabado este cultivo. Más o menos. Y ya es práctico. Invertir en este cultivo. Porque ya tenemos. No el paquete. Estuvimos en contra de los paquetes. Sino un paquete. O posible un paquete. Pero inteligente. Dinámico. Es decir. Que puede tener movilidad. Y no está programable. Bueno muchachos. Pues este. Hasta aquí le dejamos. No queremos aburrirlos con nuestros videos. Síganos en nuestros videos. En nuestras redes. Nos las pasamos muy saturados. A veces no tenemos señal. Porque andamos en las plantaciones. Sin embargo. Hacemos todo lo que está a nuestro alcance. Por contestarles algunas de sus dudas. A veces. Nos lleva tiempo. Sin embargo. Lo hacemos. De la manera más atenta. Que se nos. De la manera más acertada. Que nos lo permite. Nuestras casas sabiduría. Y estamos para servirles en Agriminilla. Síganos en nuestros. En nuestras diferentes redes sociales. Como Agriminilla. Nos pueden encontrar en YouTube. Y estamos para servirles. En especial. Nuestro enfoque. Vamos a ser sinceros. Sabemos en Agave. Hay muchos cultivos. Pero yo les sugeriría. Que para cada cultivo. Busquen la gente que conoce. No me busquen para tomates. Y otros cultivos. Si es para agaves. Estamos con mucho gusto. Para servirles. Y si es para plagas. Y feromonas. Y cuestiones de manejos. Inteligentes. Y dinámicos. Ahí estamos. Ahí estamos. De tiempo completo. Todo el año. Gracias. Gracias. Por estar escuchando nuestras palabras. Ojalá de algo les sirvan. Los puedan sensibilizar. Y esa parte los motive. Y que un día. Cuando vaya por la calle. Me digan. Oiga. Desde el día que vi ese video. Hoy en día. Abrí una empresa. Le voy a vender esto. Será un gusto comprarle algún producto. O me diga. Que cree. Escribí un libro. Un placer. Leer su libro. O me diga. Que cree. Tengo. Un equipo de investigación. Élite en México. De lo más avanzado. En X o Y cultivo. Así sea agave. Porque nosotros. Nos encantaría tener. Tenemos mucha competencia. Pero nosotros no la consideramos competencia. Es un placer. Tener más gente. Dedicada al agave. Nos da mucho gusto. A diferencia. Que alguien puede decir. Que no le da gusto. A nosotros nos da mucho gusto. Encontrar más gente cada vez. Porque nos van a ayudar. A sacar el trabajo. Nosotros no podemos solos. A veces recibimos muchas solicitudes. Y desgraciadamente. A veces no podemos atender. Todas las consultas. Todo lo que nos solicitan. ¿Por qué? Porque nosotros tratamos de mantener. Pues nuestro nivel de calidad. Y a veces no va a ser posible. Atender a todos. ¿Por qué? Por la distancia. Por los costos. Cualquier cosa que ustedes gusten. Por eso es la invitación. A que se formen más personas. En fitosanidad de agaves. Y por eso. Retomamos la parte. Del premio nacional de sanidad vegetal. Que recibe el doctor Héctor. Para que vean. Que hasta en agaves. Pueden recibir premios y extinciones. Antes el agave. No era tan destacado. Entonces motívense. Y usen la. Creatividad. Y llegarán muy lejos. No ocupan dinero. Ocupan una mente. Sedienta. De crear. Y resolver. Y producir. Solo eso. E inspiración. Y seguro lo demás. Lo van a encontrar en el camino. Con todo tipo de recursos. ¿Cómo? Tomando acción. No estando sentado. Tomando acción. Gracias. 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 Gracias.